Hola. ¿Nos estamos dando mucho la tabarra? Tengo 17 años, creo que... Poder lo que se dice poder, sí, pero no creo yo que... Perdona, pero hay que establecer unos límites. Hombre, la verdad es que son un poco fuertes y cantarlas delante de él... Uff, pues quizás era eso. Pues entonces ponle una vela y ya verás cómo triunfas, feo. Sí, así que pasaré de la universidad, dejaré el insti y montaré mi propio negocio. Me has dejado de piedra. ¿Ah, sí? A ti lo que te pasa es que tienes miedo escénico. Ah, ese será mi problema. ¿Y a mí qué me cuentas? Genial, mi propio padre no cree que sea especial. Pues tiene que haber alguna otra manera de que... ¿Por qué no? ¿Sabías que Walden ganó su primer millón antes de los 19? Yo no sé nada. Y yo te creo. Pero lo que cuenta es el detalle más que nada. Me las apañaré. Además, así es como lo haces tú. Ostras, tíos, que se me ha olvidado sacar al perro. Me voy antes de que se cague la moquita. ¿Está lo que? Buenas noches.